Gracias Embajada de Corea, Kansan Mirai, Añan! Añan seo yoropun, Mirai, Añan! El día de hoy quiero contarles nuestra experiencia como reporteros honorarios de la Embajada de Corea. Fuimos cinco los seleccionados por la Embajada. Gisela, Nicole, Juan Pablo, Amy y mi persona, Milagros. Todo comenzó un 23 de agosto, cuando vimos la convocatoria en la página de la Embajada y comenzamos a planear nuestros videos. Con algo de miedo, mucha esperanza y confianza en dar lo mejor de mí, realicé y envié el video. Para sorpresa mía y la de mis compañeros, fuimos seleccionados y a partir de ese día, nuestras vidas cambiaron. Apoyar en los diferentes eventos, realizar los videos, compartir con las personas que trabajan en la Embajada, sin descuidar nuestro trabajo o estudios, fue un reto que nos propusimos realizar. ¿Y qué les parece si hoy les presento a mis compañeros? Ellos son los reporteros honorarios de la Embajada de Corea. Hola, soy Gisela y fui parte de los reporteros honorarios de la Embajada de Corea en Bolivia. Primero quiero agradecer a la Embajada por el haber abierto la convocatoria y también por el que me hayan aceptado. Recuerdo que vestía la misma ropa justamente cuando filmaba el video para postularme, pensando muchas veces en qué cosas podría aprender de Corea. Y créanme que he aprendido demasiado. He aprendido acerca de su comida, que jamás la había probado. He aprendido más acerca de su cultura, más acerca de su historia, más acerca de las similitudes y diferencias que tenemos como países. Pero no solo he aprendido eso, sino también he aprendido mucho de mis compañeros, los otros reporteros, de las personas que trabajan dentro de la Embajada y de los eventos que se organizan internamente. Fue todo muy hermoso y creo que plantaron una similita en mí para conocer más acerca de Corea. Y puedo decir que Corea ya forma parte de mí. Así que muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por todo este tiempo maravilloso que he pasado con ustedes. Hola a todos, soy Nicole y soy parte de los reporteros de la Embajada de la República de Corea. Pues primeramente estoy muy agradecida porque la Embajada me ha elegido para ser parte de este proyecto. Y pues trabajar estos meses con la Embajada como reportera ha sido bastante divertido, ha sido una experiencia bastante gratificante. Hemos conocido personas muy interesantes que trabajan en la Embajada, parte del staff como Minji, Gisela, que son personas muy divertidas, muy amables, que nos han brindado toda la información, todo el apoyo que necesitábamos para generar nuestros contenidos. También hemos conocido a la chef de la Embajada, que personalmente para mí como chef ha sido una de las cosas más divertidas, ya que pues bueno, trabajar con una chef internacional, cocinar con ella, hablar sobre sus vivencias en Corea y demás ha sido muy bonito. Y también conocer a los demás reporteros que todos en conjunto tenemos pues un interés en común por la cultura coreana. Y yo tengo un cariño muy especial a la cultura coreana, me encanta todo. Pues bueno, nuestra meta en estos meses ha sido generar contenido sobre la cultura coreana para que los bolivianos conozcan más sobre la cultura coreana. Los que no conocen pues despierten un interés y los que ya saben pues aprendan mucho más. Hemos tratado y nos hemos esforzado mucho en nuestros contenidos. Así que espero que les haya gustado mucho nuestros videos. Los que siguen la página de la Embajada o la página de los reporteros pues denle like, denle mucho amor a todos nuestros videos ya que nos hemos esforzado mucho. Así que bueno, muchas gracias. ¡Adiós! Hola, soy Amy y para mí es un gusto estar hablando de mi experiencia como reportera honoraria en la Embajada de Corea y Bolivia en su primera versión. Podría mencionar muchas cosas, pero destaco dos que son las principales para no hacer esto más largo. Número uno, la cálida bienvenida que recibí desde el principio de parte de los organizadores, mis compañeros, las personas que están a cargo. Fue muy bonito trabajar de esa manera. Y número dos, la experiencia de estos seis meses, que realmente ha sido algo muy interesante, muy bonito para mí. Acerca de las tradiciones, la cultura, son tantos detalles, tantas cosas nuevas que aprender mucho más allá de K-pop, de los K-dramas. Realmente es muy bonito, así que si tú también quieres formar parte de los reporteros de la Embajada de Corea aquí en Bolivia, pues presta atención precisamente a esta página que ellos van a sacar información. Soy Amy Castillo, conmigo. ¡Hasta otra oportunidad! ¡Muah! ¡Muah! Hola, mi nombre es Pablo González, soy parte de los reporteros de la Embajada de Corea en Bolivia. Y hoy les contaré mi experiencia haciendo parte de Corea. Bueno, lo primero que recuerdo fue haber visto la convocatoria en la página de Facebook de la Embajada. A mí me pareció bastante interesante el nombre de los amigos de la Embajada de Corea en Bolivia. Me pareció un poco largo, al principio no sabía qué era. Y lo primero que hice como una persona normal fue leer la descripción. Y una vez que me enteré de todo, subí mi postulación con un video de todas las cosas que me gustaban de Corea, mis habilidades. Y en línea de postulación, esperé los resultados muy ansioso y una vez que vi a los reporteros seleccionados y vi mi nombre ahí, no me la podía creer. Fue un choque de emociones. La primera vez que hice fue gritarte. Una vez me calmé, pasó todo esto. Recuerdo la primera reunión, nos presentamos a los cinco reporteros y ahí me enteré de que era el único reportero que era de otro departamento. Estoy en la ciudad de Santa Cruz. Y los otros reporteros se encontraban en la ciudad de La Paz. Algo que destacó bastante es el intercambio cultural que realiza la Embajada. Porque no solamente aprendemos sobre Corea, sino que al mismo tiempo seguimos aprendiendo y compartiendo sobre la cultura boliviana. Tuve la oportunidad de conocer a mis compañeros y al equipo de reporteros honorarios. Y me siento muy feliz y agradecido de ser parte de los amigos de la Embajada de Corea en Bolivia. Fueron tantas las experiencias vividas. Personas que conocimos que nos enseñaron un poco más de la vida. Pero sobre todo, nos enseñaron a amar mucho más a Corea. Solo nos queda decir gracias. Yoropun. Kamsanida.